Además de que es una película entretenida, con todo y sus asegúnes, es una película que nos muestra muchas ideas claras. Sí, la edición hace la película y nos hace entender muchas cosas demasiado rápido. Pero también nos habla de cómo hay una complementariedad de los opuestos, de cómo en ese antagonismo con personas que no piensan tanto como nosotros, hay una complementariedad y que puede haber un buen trabajo cuando se juntan esas ideas contrarias. Ah, usted para conocer a una persona necesita muchos años. Claro, pues mire cómo son las cosas. Yo para conocerlo, usted me va a ponerle la cara. México en 1950 ya estaba dejando atrás esta parte 100% rural. Estábamos dejando atrás esta visión del México más, digamos que de la nostalgia agropecuaria. Ahora estamos hablando de una narrativa en el país de un México moderno, de un México cosmopolita, de un México que tiene lo mismo que tiene Estados Unidos, que tiene en Europa, que tiene en otros países de América del Sur. De un México donde la gente vive en la abundancia. Donde cualquiera puede pasar de pobre a rico con una sola oportunidad. Óigame, ¿qué se trae conmigo? ¿Por qué no deja de seguir mi telarga para su casa? Mi casa es la calle, estoy en mi casa, ¿no? Donde la Ciudad de México se nos presenta como un lugar que no le pide nada a Nueva York. O al menos esa era la idea. Ahora, ¿de qué trata Toda Máquina? Toda Máquina es una comedia urbana, sentada en la Ciudad de México. Y digamos que es un género conocido como el de pareja-dispareja. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de dos individuos que no se llevan nada bien, pero por alguna razón se terminan complementando. Aquí, si bien Pedro Infante ya era conocido y con bastante renombre, tenemos a una persona tan comprometida con su papel que decide hacer él mismo sus stunts. Que él decide no tener un doble de acción, salvo en ciertas escenas que obviamente por el peligro que implicaban tenía que ser así. Estamos hablando de nuestro Tom Cruise mexicano. Estamos hablando de una persona que busca la verosimilitud en el compromiso de su papel. Y aquí lo importante también es ver que la edición ayuda mucho a que esos stunts se vean y luzcan más. Lo que esta escena nos enseña, sobre todo en la parte de edición, es cómo están dispuestos a escalar el peligro con tal de demostrarse que son mejores el uno que el otro. Lo curioso de esta película es que, observándola con detenimiento, podemos notar que esta película utiliza muy pocos recursos en cuanto a sus locaciones. Esto no es un recurso económico, es un recurso bastante inteligente porque te permite tener una libertad de interacción con tus personajes. Y lo interesante de esto es que la edición te permite interactuar y generar una sensación de realismo. La gente se apretura por las calles de La Habana El piñe se alborota pa' llenar la palancana ¡Ae mamá! ¡Como yo va a gozar! ¡Yo va a gozar! Para ser 1950 o principios de esa década, es un recurso bastante novedoso porque se va intercalando la dinámica de los diálogos que tienen estos dos personajes con tomas que sí se tomaron en la carretera. Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay mamá me estoy mojando! Algo que puedo destacar de a toda máquina es que si nos presenta un cuestionamiento muy sutil, ¿sí?, hacia un tipo de masculinidad Porque no es lo mismo la masculinidad que se nos presenta en las películas de charros que esta masculinidad urbana, esta masculinidad de un México moderno, ¿sí? Es que yo no puedo querer a nadie ¿Por qué? Usted apriete la esponja y yo algún día le explicaré En donde vemos a un Pedro Infante no tan mujeriego De hecho es una persona que está demasiado consciente de sí mismo, ¿no? Está mucho metido en esta idea de es que por querer puedo lastimar Entonces debo tener cuidado en la forma en la que quiero Es que yo no debo tener novia Ni amigos, ni querer a nadie ¿Pero por qué? Es que desde chamaco a la persona que yo llegaba a demostrarle mi afecto Siempre le pasaba algo No, y tenemos el contraste en Luis Aguilar En Luis Macías, el personaje Luis Macías ¿No? ¿Sientas que usaron un escándalo? ¿Te voy a activar? Pero te sientas Que es un hombre que sí se planta verdaderamente Con un mujeriego, garañón Que tiene muchas amigas Que tiene una relación bastante abierta Y bastante impositiva Si ustedes quieren Bastante dominante Pero vamos a matarnos Si se salva, volverá usted por esta coqueta ¡Sarticio! ¡Oblígale a que se calle! Creo que es muy interesante observar esto en este año Y pensar que en 1951 ya se estaba diciendo ¿Cómo podemos repensar estas cosas? ¿Regañarme el hombre? Si no la quiere, no la haga sufrir Precisamente porque la quiero, la hago sufrir ¿Cómo nos invita esta película también? A pensar un poco estas ideas Arquetípicamente ya nos está diciendo que Hay que cambiar un poco esa forma de entender nuestras sensibilidades Siempre ayudando al prójimo No se ha confiado Acuérdense de todo lo que ha traído aquí Dice que para regenerarlo Un día lo van a dejar sin calzones La estoy buscando un afecto ¿Qué? ¿No le basta con el de su novia? Usted no entiende de esas cosas, doña Angustia Se trata de cariños muy distintos El hombre necesita, además del amor de una mujer El afecto de un amigo Algo que tenemos que ponernos un poco en la cabeza Es que en esta idea de mandar la señal O la incorporación de México a un México más moderno Mucho más avanzado, si ustedes quieren Mucho más llevado hacia adelante Es que ya me había cansado de dormir en el sofá Además, mire qué bata China, 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 China lejísima A lo mejor era un atisbo como para decirnos Bueno, esto también puede existir No lo voy a decir tan claramente Y no lo voy a hacer tan enfáticamente Porque la reticencia y la moral de aquel entonces Tampoco lo iba a permitir al 100% Pero una idea de modernidad Implica también aceptar Distintas formas de vida Y en este caso Sí, en un sentido Podríamos decir que la relación entre Luis Aguilar Y Pedro Infante en esta película Es decir, Luis Macías y Pedro Chávez Es una relación de una especie De matrimonio bostoniano Sí, si nos queremos ver conservadores Pero qué tal Que le implicamos Una cierta tensión sexual no admitida También suya Mía, no Entonces, ¿por qué me echó pa' suelo? Yo no lo eché Usted se cayó solo ¿Y le parece bien dejar en el suelo Al dueño de la casa Para dormir en mi cama a usted? Pues no me parece Pero por más que traté de convencerlo No pude Está bien Escoja la que le guste Me gusta la que trae usted Sí, nos muestra a un Pedro Infante Mucho más comprometido Con sus papeles Es un temerario, sí Pero es una persona Que busca más realismo En sus interpretaciones Por eso se arriesga A hacer los stunts También nos muestra Una nueva forma De interpretar las masculinidades Y ojo Estamos hablando de 1950 No estamos hablando de 2010 No estamos hablando de 2015 O de 2019 Estamos hablando de los años 50 De una realidad De México más urbana Si usted lleve mucha pinza Debe respetar los altos Todo el que va Usted también se va a poner Encontrar mía Lidia, abuelita Yo no soy su abuela Cochino igualado Lo que quiero decir en esto Es que la aportación cinematográfica De A Toda Máquina Es un pensamiento Hacia la vanguardia Hacia el futuro Y hacia la tolerancia Está bien Dispéseme Comprendo que soy un infeliz Que no tiene derecho a nada Ojalá y no se arrepienta Porque el remordimiento Es feo Y sin duda A Toda Máquina Es una película De compañeros Y rivales Bastante entretenida Que nos da Una sensación Bastante divertida De competitividad Que realmente Ay chinga Parece que va a llover Que no tiene derecho a la